Mis propuestas de mi grupo de concejales que nos hacemos lista 18 son propuestas sensatas con la realidad del cantón, con las necesidades del cantón y también son honestas de acuerdo a nuestras capacidades, de lo que estamos realmente en condiciones de hacerlo, en tal manera que sí les invito a una reflexión primera de que no se dejen ilusionar, no se dejen enamorar por aquellas propuestas irreales, ustedes harán su análisis. Dentro de la concejalía promulgaremos el uso de la silla vacía, de igual manera tendremos un municipio de puertas abiertas. En la parte legislativa, la de fiscalización y legislación que son los dos aspectos en los cuales trabaja el concejal, en la parte legislativa muy fuerte es el deporte y empezaré por ahí. Haremos que el municipio cumpla con la nueva ley del deporte, que está en función desde hace cuatro años y Girón todavía no lo ha acoplado a la parte municipal. Los gobiernos autónomos descentralizados ejecutarán actividades deportivas y recreativas con un espíritu participativo y de relación social para la adecuada utilización del tiempo libre de la población. Daremos presupuesto propio para las organizaciones deportivas del cantón, modificando la ordenanza ya existente, que en su momento Marta Jiménez lo hizo, que incentiva al deporte de las comunidades, con ampliación a otros sectores organizativos, en este caso en específico, interjorgas e integración femenina. Para los niños, también en cumplimiento de la ley del deporte, tenemos en el artículo 91 de esta ley, dice el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de atención prioritaria. Y lucharemos, ¿no?, que el ejecutivo, en este caso el alcalde, en convenios con la liga cantonal, con las ligas parroquiales, creen escuelas deportivas permanentes y también identificaremos talentos deportivos. Con nosotros el parque infantil seguirá siendo un espacio deportivo, parque de diversión para los niños y parque para los eventos culturales del cantón, en específico hablando de la fiesta de los toros. Tenemos otra propuesta de ordenanza que es para resaltar los eventos culturales y artísticos de Girón. Vemos mucha gente que organiza concurso de años viejos, concurso de inocentes que quieren organizar un evento artístico para resaltar la parte artística. Y ojo que artístico también se pueden sumar otro tipo de artes, no solamente el canto. Y resulta que van como pidiendo limosna al municipio. La creación de partidas presupuestarias bajo ordenanza que incentiven y fomenten las expresiones culturales y artísticas que resalten los eventos tradicionales y rescaten los talentos de nuestro cantón. Tenemos también un proyecto de declarar como bajo ordenanza a la Chira como planta emblemática del cantón. Es realmente un proyecto desde la parte del marketing, con un principio que funcionaría con subsidio municipal, apoyando al agricultor, seguramente el agricultor que llegue solamente con a Chira al mercado. No le haríamos que pague el impuesto por su puesto de venta en el mercado.